Después de que Dana Ponce denunciara a Coco Levi por abuso sexual, que este 15 de julio videocine lo cesara de su cargo, la actriz no tardó en reaccionar a la disculpa que ofreció el hijo de Thalía Fernández. Por medio de un comunicado videocine dio a conocer que había cesado a Coco Levi de su cargo y poco después el productor compartió un video en Instagram en donde se disculpó con las mujeres a las que pudo haber afectado. Fue en los comentarios del clip en donde Dana Ponce dejó ver su punto de vista. La actriz se limitó a escribir un ja ja ja. Su comentario de inmediato acaparó la atención y algunas personas le dieron like y mostraron su apoyo. Para Venga la Alegría en su edición de fin de semana, Dana Ponce dio una entrevista y habló sobre el comunicado de videocine. Por fin videocine está dando la cara. Es impresionante la respuesta y el comunicado que difundieron quitando al señor Coco Levi de los cargos y aparte me parece importante que la empresa mencione que este señor no tenía que recibir actores y actrices en su oficina. Es un excelente paso en la lucha que estoy llevando y se lavaron las manos al despedirlo. Eso siento que estaban siendo la presión. Sirvió este movimiento de actores que firmaron la carta que fue fundamental. Dana Ponce señaló que aunque Coco Levi le pida perdón a ella y a otras mujeres que lo han acusado de acoso sexual y violencia psicológica no piensan llegar a un acuerdo y pedirá cárcel para el productor. Ni la compasión ni el perdón y aún así nos llegará a pedir perdón de rodillas. No nos importa. Y prepárate Coco Levi. Esto apenas comienza. No va a haber perdón. No va a haber conciliación. Acuerdo es cárcel. En cuanto le preguntaron por la mamá de Coco Levi, Talía Fernández, la actriz, explicó que la dama del buen decir es una víctima más de productor. Con la señora Talina todo el mundo tiene preocupación y dicen que pobrecita. El que debería estar preocupado es él por cómo la está pasando su mamá. El decir que ensució el nombre de su mamá haciendo esas acciones tan asquerosas y la señora está siendo víctima de las consecuencias de los actos de su hijo.